En el Instituto, otra vertiente, además de la cuestión regulatoria y de espectro y de regulación asimétrica y desde luego toda nuestra labor como autoridad de competencia económica, hemos abierto también una nueva coordinación general de política de usuario, una coordinación que está dedicada a ver temas de accesibilidad, que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios tanto de contenidos, radiodifusión como de telecomunicaciones, que estén muy muy pendientes de esta asimetría en la información que hay del usuario. Acabamos de lanzar una herramienta maravillosa que invito a todos a usar, que es el comparador de tarifas, que fácilmente te permite en tu rango de consumos o tu rango de presupuesto, comparar qué plan o qué compañía te conviene, sea en pospago y en prepago ahorita para móvil. Estamos también haciendo encuestas, esta coordinación está también viendo los mejores esquemas de calidad de servicio, esquemas regulatorios, esquemas de educación al usuario, queremos lanzar también campañas junto con la industria y la academia sobre alfabetización mediática, para que nos asumamos no sólo con derechos como consumidores de servicios, sino también como audiencias que vemos y escuchamos contenidos en la radio o la televisión y que tenemos derechos. Derechos a unos contenidos plurales, a un acceso a la información veraz y a una serie de derechos que esta nueva ley creó en favor de las audiencias adultas e infantiles, a que respeten los tiempos máximos de publicidad, a que no eleven el volumen de las transmisiones publicitarias, a que cuando te inserten publicidad comercial dentro de un programa, claramente se distinga que eso no es parte del programa, sino que es un anuncio pagado en donde se exhibe un logo o una marca y que cuente como parte de tu tiempo máximo de publicidad, que funcionen bien los sistemas de defensores de las audiencias y pues esa es otra gran vertiente en la que estamos trabajando. También tenemos una muy pujante coordinación de asuntos internacionales. Yo me he dado a la tarea, además de los temas de competencia, usuarios y audiencias, estar muy en contacto con la red de reguladores de América Latina, Regulatel, y a su vez hacer redes con reguladores europeos como BEREC y del norte de África y también de Asia para comparar mejores prácticas, experiencias. De modo que, amigos todos, estamos trabajando muy arduamente en estrategias transformadoras que generen inversión, competencia, pero también bienestar al usuario. O sea, la competencia la vemos como un medio fundamental para estimular el que haya mayor oferta de servicios, pero también estamos conscientes que hay una parte del México más rezagado, del más desconectado, del que no tiene accesos a servicios, que requiere de una política de Estado para llevar estos servicios al México rural, al México marginado. Si no logramos abatir esa brecha en México, fracasaríamos, porque en una economía y sociedad digitales, todos tienen que tener las mismas oportunidades. Soy Adriana Labardini, mexicana, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Soy Adriana Labardini, mexicana, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México.